Ventana de guillotina No es ningún secreto que la madre naturaleza es una experta en decoración. Por lo tanto, si tu casa está situada en un lugar pintoresco y desde la ventana hay una vista maravillosa, la mejor solución decorativa sería aumentar la ventana. Una excelente opción, en este caso, sería una ventana de guillotina. La tecnología recibió su nombre por la similitud con una guillotina. Cuando se abre, el cristal se mueve verticalmente hacia arriba o hacia abajo. El diseño único de la ventana de guillotina permite ahorrar espacio en la habitación. Además, con este acristalamiento panorámico, el límite entre el espacio exterior y el interior se borra por completo. Este método no solo está muy de moda en la arquitectura moderna, sino que también permite llenar la habitación de aire fresco y luz natural. Y por supuesto, el acristalamiento de guillotina será una buena opción para una habitación pequeña, ya que puede ampliarla visualmente. Piscina mariposa Para mucha gente, una piscina sigue siendo un verdadero lujo. La razón no es solo el precio o la complejidad de la construcción, sino la falta de espacio. ¿Significa esto que en un día caluroso tenemos que negarnos a nadar? En absoluto. Easy Pulse ha criado la piscina mariposa, especialmente para personas que no disponen de mucho espacio libre. Es compacta y tiene un diseño inteligente, con dos cómodos asientos con reposacabezas ajustables. La piscina mide 282 centímetros de ancho y 219 centímetros de largo, y tiene una profundidad de 60 centímetros. No es mucho, estamos de acuerdo, pero definitivamente es mejor que nada. Cuesta unos 3.000 dólares y ni siquiera tienes que preocuparte de la instalación. Es muy sencilla y lleva menos de una hora. 4. Rompecabezas de baldosas Dada la cantidad de ofertas en el mercado, hay literalmente innumerables opciones para el acabado del suelo de tu casa. Pero incluso entre esta variedad, existen métodos verdaderamente únicos. Puedes ver uno de ellos en tu pantalla ahora mismo. Las baldosas de goma EVA se colocan sobre el suelo limpio y previamente preparado. El producto está hecho de una sustancia polimérica duradera y resistente a muchas influencias. La superficie tiene un acabado brillante y su aspecto imita la madera natural. Sin embargo, las ventajas de este revestimiento no son solo visuales. Los paneles están fabricados con un material suave y resistente que alivia la carga de tus pies al caminar. La instalación es sencilla y rápida y se realiza sin utilizar herramientas externas. Esto se debe a que el suelo es como un rompecabezas y las tablas están conectadas entre sí. Si las tablas se instalan cerca de una pared, el material sobrante puede cortarse con una cuchilla estándar. Por último, pero no menos importante, las baldosas son impermeables, resistentes a las fluctuaciones de temperatura y fáciles de cuidar. ¿Entiendes ahora lo práctica que puede ser esta solución? Cama elevable Una idea interesante para ahorrar espacio, sobre todo si la vivienda consta de una habitación pequeña, es una cama equipada con un elevador. Por ejemplo, este de la empresa Zinius. El cuerpo de madera sobre el que descansa el colchón está instalado sobre largas vigas. Al elevarse, la cama deja de ocupar espacio en la habitación. Como puedes ver, las zonas de estar y de trabajo están situadas justo debajo de la cama. Rodadero Stairs Life El siguiente invento de nuestra lista de hoy lo hemos elegido específicamente para las personas interesadas en mejorar el hogar de manera sencilla y asequible. Stairs Life te costará unos 100 dólares, pero por ese dinero te dará innumerables horas de entretenimiento completamente seguro. Como puedes ver, es un tobogán que se monta justo en los peldaños de la escalera. Stairs Life fue creado por dos padres con muchos hijos que buscaban una forma de entretener a los niños cuando no tienen la posibilidad de jugar en la calle. La construcción patentada es ligera y modular. Se instala en segundos y queda firmemente asegurada. Si no se necesita en un momento determinado, Stairs Life puede ser desmontada y guardada en el armario, ya que no ocupa casi espacio. 1. Cocina con iluminación LED No todas las soluciones para mejorar el hogar tienen que ser sofisticadas. Algunas solo tienen que hacer tu casa más agradable a la vista y mejorar tu estado de ánimo. En primer lugar, la cocina con iluminación LED incorporada mejora el diseño de la habitación, pero también tiene una función práctica. Si quieres comer por la noche, no necesitas encender todas las luces. El dispositivo es una placa transparente que se monta en la pared. El mando a distancia incluido te permite cambiar el tono y el brillo. Sistema de almacenamiento BIMITAP La idea de aprovechar el espacio bajo el techo es cada vez más popular. Hoy ya hemos visto una cama que ahorra espacio de esta manera. Ahora es el momento de conocer las soluciones de almacenamiento. Los especialistas de la empresa alemana DOLL han inventado un armario de diseño único. En realidad no es un armario en el sentido habitual de la palabra. El fabricante ofrece un marco que se fija al perímetro de las paredes. Las puertas se montan encima. Una vez terminada la instalación, todo el espacio que queda entre el marco y el techo se puede utilizar para guardar cosas. La ventaja del sistema es que el armario improvisado es realmente grande y en él se pueden guardar incluso objetos voluminosos, por ejemplo equipo deportivo. El fabricante también ofrece variantes con pequeños estantes cerrados, ideales para guardar objetos más pequeños, incluidos zapatos. En nuestra opinión, BIMITAP es un verdadero regalo del cielo para los apartamentos pequeños, que siempre tienen poco espacio. La única condición es que la habitación solo es adecuada para su instalación si es estrecha. Esto se debe a que la anchura máxima de la construcción es de 214 centímetros, según declara el fabricante. Por supuesto, este invento no es adecuado para habitaciones con techos bajos. Su altura debe superar los 240 centímetros. Pista de patinaje de bloques de concreto Pero volvamos a las ideas para la organización del espacio urbano. Si hay un terreno baldío cerca de tu casa, es bastante fácil y sencillo convertirlo en una pista de patinaje. No necesitarás demasiados materiales. Lo más importante es contar con los bloques de hormigón de Finja Norge, que se utilizan para abarcar los límites del futuro terreno. En el interior de la zona se instala una película impermeable a la superficie para evitar que el agua se filtre al suelo y se vierta el agua. Entonces solo tienes que esperar a que el agua se congele y ¡voilá! La pista está lista. Será un genial regalo para todos tus vecinos. Aspiradora Swipovac El último sistema que vamos a mostrarte hoy te ayudará a mantener el orden en tu casa. Es una pequeña aspiradora estacionaria que se instala dentro del armario de la cocina. Swipovac funciona de la siguiente manera. Si algo se ha caído al piso de la cocina, utiliza el cepillo para barrerlo hasta la abertura de aspiración. Entonces enciende la aspiradora. Como ves, ni siquiera tienes que agacharte. El botón se pulsa con un simple movimiento del pie. El aspirador tiene suficiente potencia para recoger partículas pequeñas y grandes al mismo tiempo. Gracias a las bolsas de basura intercambiables, Swipovac es aún más fácil de usar. Por cierto, no tienes que preocuparte en absoluto de la instalación. Solo necesitarás media hora y se realiza con herramientas básicas que todo el mundo tiene a mano. Todo lo que tienes que hacer es cerrar un agujero del tamaño adecuado y luego fijar la aspiradora con un destornillador. ¡Sí! ¡Sí! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal BrainTime, increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro, la fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver, encontrarás todo esto y mucho más aquí, suscríbete, no te arrepentirás.